Bueno, les comentamos amigos televidentes que ciclistas denuncian aumento de robos de bicicletas, esto en Quito, la capital. La mayoría de asaltos se presentan cuando los usuarios andan solos y por vías poco habitadas. Cada día ordinario en la capital se movilizan alrededor de 3.000 personas en bicicleta. Los fines de semana esta cifra aumenta. Se estima alrededor de 14.000 usuarios que andan por las calles de Quito. Algunos han optado este transporte en tiempos de pandemia como un mecanismo de aislamiento y protección. Sin embargo, en los últimos días los ciclistas se han convertido en víctimas de la delincuencia común. Todos los días se escucha el robo de las bicicletas. Antes era obviamente porque uno se descuidaba como ciclista. O no le ponía el seguro, no tenía pendiente de tener algo de seguridad para su bicicleta. No, ahora existe un tipo de agresión por robar la bicicleta y es lo que más me preocupa. Las bicicletas robadas son de todo tipo, desde las más económicas hasta las de alta gama que pueden llegar a costar más de 5.000 dólares. De que han estado conduciendo y les han golpeado, se caen de la bicicleta y les quitan. Y otro amigo fue por el norte y se paró un semáforo y alguien se acercó con un arma de fuego y le hizo bajar la bicicleta y se robaron la bici. Ante esta situación, la policía realiza investigaciones. Estamos ya coordinando con la policía judicial en virtud de que tenemos ya datos relevantes que nos van a permitir ya identificar a estas organizaciones delictivas que están cometiendo esta modalidad. Mientras tanto, en redes sociales se han creado algunas páginas web en donde se denuncian estos hechos. El sábado primero de agosto mi bicicleta fue robada, fuera de un local comercial en el norte de Quito por la avenida El Inca. Mientras yo estaba pagando, a pesar de que le puse mucha atención a mi bicicleta, pues seguramente me estaban persiguiendo y me la robaron. Al momento se recomienda a los usuarios que no anden solos en las bicicletas, que procuren salir en grupo. Y de no ser el caso, frecuentar por las vías donde exista mayor tránsito tanto de personas como de vehículos para sentirse más protegidos. Informó Valeria Navarro.